Durante toda mi carrera, que ya rebasa los 35 años, como pasa el tiempo, ¿verdad? He rechazado, y lo sigo haciendo desde luego, el llamado periodismo gonzo. Esto es, el recuento informativo que pone en el centro de la cuestión al periodista como si él fuera la noticia en sí misma, y no aquellos elementos de importancia pública que son de los que proveemos los que informamos, justamente para tener los mayores elementos posibles, o hacer que así ocurra en la sociedad para su mejor toma de decisiones, por el ejercicio de la libertad de expresión, claro está, y el derecho a informar y a estar informado. Son muy pocos los momentos en los que, en etcétera, hemos acudido a ser nosotros en sí mismo, o yo en lo personal, el centro de esa misma atención. En el país ya existe demasiado protagonismo político, como para que encima de todo sea el profesional de la comunicación un actor más, que se sobreponga incluso a su propia función de informar. Por nosotros tienen que hablar los datos, las cifras, los documentos, las noticias, en fin, no nosotros mismos, que es propio de vedettes, que es propio de políticos, o que es propio de cualquier persona que también en la legitimidad de su propia profesión se coloque, coloque su propia imagen en el centro de la atención de ustedes. Debo recurrir sin embargo a ello, y entonces imaginan el enojo que tengo al respecto por hacerlo justamente aunque sea de manera excepcional, porque en etcétera, en los últimos 15 días, y yo en lo particular también, hemos estado recibiendo una serie de ataques y agresiones que rebasan con mucho el promedio habitual que desafortunadamente nos ha hecho acostumbrarnos más aún, por ejemplo, en el reciente proceso electoral que formalmente está a punto de concluir. Es moneda corriente, desafortunadamente en una sociedad crispada y dividida en expresiones fundamentalmente espasmódicas, el grito, la frase estentoria, el insulto, la difamación, las acusaciones que entorpecen nuestro intercambio público y que nos alejan justamente de la miga, de la materia informativa que es, creemos nosotros, al menos en el ámbito del deber ser periodístico, la que ha de llamar o debe llamar nuestra propia atención. El caso es que esta serie de ataques se manifestaron primero con una serie de bombardeos que inutilizaron parcialmente nuestra página electrónica www.com.mx y luego terminaron por derribarla, lo cual para nosotros implica dos enormes problemas. Primero, estar fuera del aire, permítanme ustedes así decirlo, de nuestro intercambio público con la información y las opiniones que al respecto de esa información nosotros ofrecemos. Y segundo, comercialmente, porque ahí es en donde también nosotros contratamos anuncios, a cual más pequeño, a cual más grande, que significan para nosotros réditos importantes, oxígeno puro, porque ustedes lo saben y lo saben bien, nosotros mismos desde el 18, así desde 2018, informamos que jamás recibiríamos un quinto del gobierno que está por concluir y que, dicho sea de paso, me permite informarles a ustedes que de manera similar decimos lo mismo hasta que no haya una ley, si es que la hay, de asignación de publicidad para todos los medios de comunicación y que esta no sea discrecional. El caso es que fue un golpazo para nosotros enorme. Y junto con ello, la serie de mensajes que he recibido en WhatsApp, en Facebook y todos los canales posibles de comunicación insultándome también, intentando defenestrar, atentar desde luego contra la probidad con la que nosotros desempeñamos nuestro trabajo y la serie también de amenazas que han subido de tono en estos mismos circuitos. En particular, en X, lo que ocurrió fue que se generó una página alternativa. Así con mi imagen, nada más que en chino. Imagínense ustedes. Ahí no hubiera, digamos, prendídose todavía las preocupaciones, a pesar de esta narrativa que les estoy dando a ustedes, cuando en efecto ya en Facebook, además de arreciar la serie de amenazas, la serie de comentarios, sobrepticios en mensajes ahí en este espacio de Messenger, pues se creó una página web, así, en donde sale también mi imagen. La estoy buscando para ofrecerles a ustedes. No la voy a abrir para no hacerles ese caldo gordo. Uno de los contactos que tengo en Facebook, amigo mío de toda la vida, imagínense, lo conozco en la Enep, Acatlán, Fernando Elías, me mandó el link de esta página que les pido a ustedes me ayuden a denunciar. En efecto, el de la imagen soy yo, el elefante también que se encuentra atrás soy yo, pero están suplantando mi propia personalidad. Aquí ya ven ustedes la diferencia, como ocurre con la piratería. Turcot está escrito con doble E, no con doble T, bueno, con doble T sí, pero con doble O, y mi apellido Turcot es sólo con una O. Es la única diferencia y a través de ese tipo de páginas, pues lo que hacen es difundir mensajes que yo soy incapaz de enviar, etcétera, 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 algo sumamente desgastante que nos quita el tiempo y reitero recursos. Por eso también quiero a ustedes agradecerles que si nosotros en una semana fue que pudimos restablecer la página, ha sido también por ustedes, motivados desde luego por sus frases de aliento, motivados también por el apoyo que han dispuesto con nosotros y desde luego también motivado por los apoyos que hemos tenido en TikTok. Ojalá que ustedes también ahí nos sigan, igual que en X, igual que en Facebook, donde estamos recibiendo esta serie de ataques que nosotros vamos a resistir y que, como les he explicado, también significan un golpe fuerte para nuestras propias finanzas. Por eso, en particular, también quiero agradecer que ustedes nos hayan provisto del 90, 95 por ciento, no exagero, sobre todo proveniente de Facebook, pero ha ocurrido también de una manera muy importante aquí en YouTube, para que nosotros pudiéramos restablecer la página para también estar estableciendo una una suerte de monitoreo frente a este tipo de cosas, que si nos van a llevar a la policía cibernética lo haremos. Ya alguna vez lo hicimos, no tuvo absolutamente ningún efecto, pero bueno, pues nosotros apelamos a la solidaridad de ustedes, a que sigan aportando aquí abajo en este número de cuenta de Santander económicamente o que lo hagan a través de YouTube. Lamento mucho que este video sea justamente para comentar con ustedes nosotros siendo el centro de una atención que no quisiéramos nunca, pero él nunca no existe y que, pues, recurrimos a él por tres elementos. Queremos dejar clara la denuncia. Dos, queremos agradecer su solidaridad. Y tres, queremos convocarlos a que nos ayuden fondeando a este proyecto editorial. Nosotros no vamos a callar, aunque nos quieran distraer, aunque nos quieran atacar emocionalmente. No vamos de ninguna manera a cejar con la información como a ustedes les consta y a seguir abriendo vínculos de diálogo. Esto me permite invitarlos hoy al programa de las siete y media de la noche, ¿verdad? Las siete y media, sí, siete y media de la noche, hablando derecho con Ernesto Villanueva y con Jaime Cárdenas sobre la reforma del Poder Judicial. Ustedes lo están viendo. Estamos hablando y lo seguiremos haciendo con todos los actores políticos de nuestro país. Estamos seguros de que eso es disruptivo. ¿Por qué? Porque los duros, el gobierno, lo que quisiera es que fueran otros cinco o seis años más pasando sin que haya un diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Lo vamos a alentar. Eso en el terreno del análisis y de la pluralidad. Y en el terreno de la información, seguiremos. Tengan ustedes la plena y absoluta seguridad porque eso es etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot, no Turcot, sin dejarnos intimidar por nada. Síganme, síganme ahí en Facebook. Ahí tenemos la información para todos ustedes.